...del recurso extraordinario de revisión, haciendo presente además sobre el incumplimiento de los deberes reglados que tienen estas autoridades con relación a este tipo de trámites. ¿Qué es en concreto lo que hemos dicho? Primero, el recurso ha sido presentado el 6 de noviembre. En ese recurso planteamos la recusación de dos vocales que debían haberse excursado del caso, que son los vocales Tawichi-Tawichi y Dina Chukimia. Ahora, ellos, de acuerdo al artículo 221 de la ley del régimen electoral numeral segundo, tenían el plazo como tribunal de 48 horas para resolver la recusación. ¿Qué es lo que han hecho? Han dilatado de manera deliberada y sin norma específica, inventando esa norma, indicando que van a proceder primero con la recusación. La norma no les pregunta qué es lo que van a hacer comunicados o avisos. Tenían que haber resuelto en 48 horas, es decir, el 8 de noviembre. Como no lo han hecho, estamos presentando un memorial, haciéndoles presente aquello y exigiendo que de inmediato resuelvan. A nuestro delegado político le han notificado con este traslado y conocimiento de recusación el día miércoles por vía electrónica. Ellos que trabajan acá, todos los días, de lunes a viernes, o están en comisiones pero no dejan de ser vocales, me imagino que les han notificado igual por vía electrónica. ¿Qué privilegio tienen pues los señorones para que vayan y les muestren poco más completas y dan una notificación poco más en la puerta de su casa y de sus pies? No, aquí todos somos iguales. Presumimos que han notificado igual y el plazo se vence hoy día y hoy deben resolver la recusación que hemos planteado en su momento. En segundo lugar, no nos han contestado a varios planteamientos que hemos planteado en los otros síes de nuestro memorial. Entre otros está el día y hora de fundamentación para la prueba que hemos acompañado. Estamos en un sistema oral de acuerdo a la constitución política del Estado que es la regla general en procesos. La oralidad es un sistema que se impone en el país y por tanto necesitamos exponer. Y en ese puente probatorio, en ese arco probatorio vamos a demostrar medio por medio cómo este tribunal ha errado en los planteamientos de la ilegal resolución que estamos impugnando. Por otro lado, hemos hecho notar nosotros también que no nos han contestado a la solicitud que hemos realizado sobre la certificación de los informes que han ocurrido internamente. Tanto el del CIFDE que nos dieron a última hora como el informe legal que nunca nadie ha conocido y se ha conocido por redes sociales hace un par de días de una manera escandalosa. Pues el tribunal habría ocultado efectivamente este informe y este informe habría recomendado aprobar el informe del CIFDE. ¿Y qué decía el informe del CIFDE? Aprueben el Congreso de la OCAEN. Y sin embargo, desoyendo este informe legal, que es la autoridad competente para este tipo de informes, hacen generar un informe con el secretario de Cámara que no tiene esa competencia. Y en la misma sala plena, no sabemos en qué momento, desechan un informe y aparece un informe de cuatro hojas ya hechito del secretario de Cámara. Como si hubiera, el sujeto de esa persona habría tenido la clara evidencia de preparar un informe de ese tipo. Queremos saber quién ha pedido, cuándo ha pedido, qué sala plena ha dispuesto a ese informe, en fin. Toda esa información no nos han dado. Y último, claro, estamos pidiendo que en los 15 días se resuelva el recurso, que se vence la siguiente semana, el día 22, me parece que en un cómputo de 15 días, siguientes a la presentación.